Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es David y sean todos bienvenidos a mi canal. En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes ganar 5 dólares en 20 minutos. Suena bien, ¿no? ¡Vamos allá! Muy bien, he estado utilizando desde hace un tiempo una plataforma que se llama Green Panther. Esta plataforma te permite rellenar encuestas para así tener unos datos basados en información real de cómo es la reacción de las personas en cuanto a productos que marcas reconocidas están interesadas en lanzar al mercado. Entonces, para saber el resultado del pensamiento de algunas personas, recogen o recaudan datos de personas cualquiera. Y adivina qué, nos pagan por eso. Entonces, tú simplemente te vas a dedicar a llenar encuestas. Puedes hacerlo en cualquier momento. Por ejemplo, cuando vas en el autobús para tu trabajo, cuando regresas, cuando estás en el baño, en cualquier momento libre que tengas, puedes llenar una de estas encuestas y eso es dinero extra que vas a obtener sin hacer gran cosa. Cada encuesta dura entre 30 segundos hasta 3 o 5 minutos. No estoy diciendo que te vas a hacer rico con esta estrategia. También depende de la cantidad de tiempo que le dediques a esta plataforma y también estratégicamente cómo seleccionas tus encuestas. Ya que hay encuestas que pueden valer entre 0,5 dólares hasta 3 dólares. Entonces, tú tienes que ver qué encuestas se convienen más y cuáles encuestas pueden hacerte perder el tiempo. Estuve intentando y probando la legalidad de la página y yo mismo empecé a utilizarla y les voy a mostrar cómo me fue en la página. Muy bien, entonces, vamos a entrar a la página Green Panther. Les voy a dejar el link de esta plataforma aquí abajo en la descripción de este video para que puedan entrar más fácil. Le van a dar clic y lo primero que van a hacer es registrarse. Les van a pedir unos datos. Vamos a llenar todos estos datos que nos están pidiendo. Vamos a leer la información. Es muy importante que verifiques si la plataforma funciona en tu país. Entonces, estamos aquí en la plataforma. Vamos a registrarnos con un email. Nos vamos a crear una contraseña y vamos a solucionar el verificador. Luego le das en acepto los términos de uso y le das en registro. Vas a ingresar a tu plataforma y luego vas a empezar a recibir en tu correo que registraste en esta plataforma las encuestas que te van a ir solicitando. Primero, dependiendo de cómo vayas llenando las encuestas, asimismo, el mismo programa te va escogiendo el tipo de encuestas que tú debes llenar. Entonces, cuida mucho qué encuestas te gustaría llenar porque hay de muchos temas de deportes, de comida, de salud, de lo que tú quieras. Y algunas valen mucho más que otras. Siempre vas a saber antes de empezar la encuesta cuánto cuesta cada encuesta. A mí me gustaría mostrarles aquí lo que yo he hecho en el tiempo que llevo. Debo dos semanas en esta plataforma y eso es lo que he recaudado. Además, la plataforma no te permite sacar o retirar el dinero antes de completar los 30 dólares. Entonces, tienes que hacer 30 o más de 30 para poder retirar de esta plataforma. Retiras directamente a PayPal y les voy a mostrar cómo se hace. Simplemente vamos a ir en este ícono que dice retirar. Le damos clic. Aquí vamos a ver que en la plataforma no te pide que selecciones o que elijas un correo de PayPal puesto que cuando te estás registrando, te exige que registres o que vincules tu cuenta de PayPal para cuando se hagan los pagos. Entonces, es muy importante que lo hagas antes de empezar a llenar las encuestas para que recibas tus pagos sin demora. Entonces, le damos clic ahí y aquí muestra la cantidad de dinero que tenemos. Vamos a darle clic en efectuar retirada. Le damos en sí. Y dice que se efectuó correctamente. Ahora, ¿cuánto se demora la transacción de Green Panther a nuestra plataforma de PayPal? No es inmediatamente. Esto es un pero de la plataforma, puesto que necesita como mínimo 5 o 6 días para poder efectuar la consignación de Green Panther a tu PayPal. En mi próximo video les mostraré la transacción que se hizo desde esta plataforma de Green Panther. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. No olvides suscribirte a mi canal, darle un like a este video porque se lo merece. Además, si quieres aprender cómo crear un negocio desde ceros y cómo empezar a ganar desde mínimo 50 dólares hasta 3 mil dólares al día, te invito a que vayas a la parte de abajo en la descripción y le des clic al link del sistema ganador que te va a enseñar cómo generar el dinero que deseas y cómo crear tu propia compañía o tu propio imperio de ganar dinero por internet. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.